Siendo la innovación parte fundamental del crecimiento económico y empresarial dentro de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro, se llevó a cabo este martes 30 de abril la firma del convenio entre el CIDETEC y Canaco. Resolver problemas para la comunidad y el sector industrial mediante investigación, metodologías y mejores modelos de negocio, es la prioridad que dicha alianza con Canaco Querétaro propone para sus agremiados con la finalidad de potenciar la competitividad y la calidad de sus productos, mencionó la doctora Julieta Torres González, directora general de CIDETEC, quien celebró la firma de esta alianza de la mano de Carlos Abacuc Ruizuballe, presidente Canaco Querétaro y miembros de la Cámara.